Ya vamos a ver la imagen, pero quiero preguntarte, Cataño, Daniel, en relación con la jugada. ¿Por qué no lo describes? ¿Qué pasó? O sea, el segundo a segundo del penal, cuando lo pita el árbitro, que todos reclaman la amarilla para Olivera, quién tenía que cobrar, dicen que le tocaba a Caicedo, pero que usted cogió la pelota primero. Hay muchas versiones de lo que pasó ahí, que le sacaron el cuerpo a cobrar los otros compañeros, que usted fue el único que dijo, yo le entro. Pero, ¿qué pasó? En serio, porque dicen de todo, Daniel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos haces contexto? Y me encantaría verte siempre en cámara que nos cuentes esa historia de qué pasó en ese penal y si podemos ver la jugada también con el Sería Chévere. A ver. A ver, Eduardo, ¿qué pasa? Primero, la falta, se va al bar. Cuando el árbitro te autoriza, hace el gesto, que hay penalti, yo cojo el balón. ¿Por qué yo cojo el balón? Primero, porque era en la charla, todos nosotros tomamos una charla técnica antes del partido. En la charla técnica habían tres personas para cobrar el penal. De los tres jugadores que habían, había uno que no estaba en cancha y habíamos dos, el cual cualquiera de los dos podría cobrar. El último penalti que hubo en un partido de Deportes Tolima lo cobró Daniel Cataño, que fue contra Patriotas. Después de que Michael Rangel fallara en el mismo partido, un penalti. ¿Cierto? Cuando hubo un segundo penalti, lo patirió porque Sergio Mosquera, que es normalmente la persona encargada de cobrar los penaltis, en el Deportes Tolima no estaba lesionado. Entonces, yo lo cobro y lo hice al mismo lado y de la misma forma que le patía a Mier, para los que pronto no tienen memoria. Antes de eso había habido un penalti en la final de la Copa contra Independiente Medellín, que nos fuimos atando en el penalti donde Tolima perdió. Y en esa ocasión yo patié y patié para el mismo lado donde patié el penalti a Kevin Mier. Entonces, cuando llega la hora del penalti, el juez lo señala, yo cojo el balón, Caicedo me mira, los dos nos miramos, yo le dije, lo voy a cobrar, Caicedo no me dice nada, me hace simplemente dale. Y estaba con la confianza porque estábamos haciendo un buen partido, había jugado bien, era un momento clave, tenía toda mi familia en la tribuna y lo único que yo pensaba y tenía en mi cabeza en ese momento era anotar el gol y salir corriendo para Occidental Baja, donde estaba mi papá, mi mamá, perdón, mi papá, mis hermanos, mi esposa, mi hija y mis sueños y mis primos. Y el sueño mío era, inclusive cuando salí al segundo tiempo, yo miré ese lado de las graderías y vi que había unos armuchos y yo dije, para celebrar me toca pegar un buen salto para poder abrazarlos. Y cuando hubo el penalti pensé en eso, solamente pensaba en eso, voy a ir a celebrar con mi familia, lo que tanto hemos soñado y anhelado porque esto es un sentir y un sufrir de todos. A ver, yo quería...